¡Vamos! ¡La mano arriba, todo el mundo! ¡La mano arriba! Ok. Energía positiva en estas ferias. Nada de tristeza, ¿oyó? ¡A votar! A ver cómo es. Soy un príncipe animal, no le temo a la pobreza. Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riqueza. Soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores. Me divierto consiguiendo mis sustentos y mis amores. Me divierto consiguiendo mis sustentos y mis amores. ¡Vamos a cantar todo a Tuluá! Me divierto consiguiendo mis sustentos y mis amores. Me divierto consiguiendo mis sustentos y mis amores. Apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. ¡Arriba la bulla, ¿cómo estamos? ¡Vamos! Hay que despertar la tristeza, ¿no? En el sur ya vamos. Que los ratos tristes no son para la feria, ¿oyó? Vamos a cantar un poco, con todos aquellos príncipes. Soy un príncipe a mi modo, pues todo lo he conseguido. Tengo amores, tengo amigos y soy libre como el viento. Soy un príncipe a mi modo, yo mi suerte no la cambio, porque siendo como soy, soy feliz con mi destino. Que se escuche en todo Colombia, vamos conmigo, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Dicen. Si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo, nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual. Por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. Soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres, apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado. He perdido y he ganado, he perdido y he ganado, he perdido y he ganado. Gracias a todos.